El pequeño inversor, aparte de ponerse en buenas manos, en este escenario que tenemos a día de hoy que hemos comentado, la incertidumbre es elevadísima. Elevadísima porque la verdad es que a corto plato podría pasar cualquier cosa. Depende un poco de la creabilidad que den los gobiernos a los mercados en cuanto a si van a resolver sus fuertes déficits públicos o no. Han pasado casi dos años y medio desde los primeros sustos de la crisis subprime. Desde entonces hemos visto cómo el sistema financiero se colapsaba y cómo esta crisis desembarcaba en la economía real. Ahora, en 2010, muchos empiezan a cuestionarse si estamos ante el final de la crisis. Para analizar esto tenemos con nosotros a Leopoldo Torralba. Él es analista financiero y uno de los autores del libro El final de la crisis, que ha sido premio ensayo 2009. En su trabajo diario estará familiarizado con el miedo que tiene la gente a invertir. Que parece que antes de esta crisis todo el mundo invertía en muchísimos productos que ni siquiera conocía. ¿Qué recomendaría usted ahora al pequeño inversor para este año? Bueno, pues al pequeño inversor, en general, como siempre, lo primero es asesorarse por profesionales. Sobre todo porque el no tener demasiado conocimiento de los mercados, por ejemplo, yo recuerdo en el año 2000 con Telefónica, con el famoso boom de las telecomunicaciones de Internet, pues todo el mundo decía, cuando le decías, yo como profesional te voy a asesorar a largo plazo. A corto es difícil saber lo que va a pasar. Y muchos decían, bueno, para eso me meto en Telefónica a 30 euros, que eso siempre sube. Diez años después está a 20 y pico. La famosa frase que nos ha hundido es eso de que el ladrillo nunca baja. Pues eso nos ha hundido. Eso ha hecho que todo el mundo comprara casas para inversión, gente que no se la podía permitir, porque pensaba que no pasaba nada. ¿En qué se basaba esto de que el ladrillo nunca...? En que históricamente, sin contar la inflación en España, nunca había bajado el precio de la vivienda. En eso. O sea, realmente era... El problema es que esto te enseña que la historia no tiene por qué obligatoriamente. Aparte que hubo, a principios de los 90, hubo 4 o 5 años donde creció el 0% con inflaciones anuales del 4 o 5. Eso quiere decir que en términos reales cayó un 25%. Lo que pasa es que esto la gente no lo ve, ¿no? ¿Y para el que no esté dispuesto a asumir el riesgo de la bolsa? Pues para el que no esté dispuesto a asumir el riesgo de la bolsa, por ejemplo, el inmobiliario español yo no entraría con demasiada alegría. O sea, la deuda pública, por todo lo que estoy contando, ahora mismo la deuda pública está dando unos tipos de intereses muy bajos. El bono a 10 años español está dando en torno del 4%. La verdad es que con todos los riesgos que ahora mismo, no solo en España, sino en algún otro país, anglosajón, que está viendo ahora, con los elevados déficits públicos que corto plazo estamos viendo, pues bueno, se puede invertir algo, un porcentaje por diversificación de la cartera en deuda pública, pero sería mejor utilizar dudaciones cortas, que se llama. Aunque los tipos, es verdad, que son inferiores, por lo menos tienes mayor capacidad de reacción ante lo que pudiera pasar. ¿Estamos ya en el final de la crisis? Bueno, el final de la crisis o tocar fondo, digamos, en la caída del Producto Interior Bruto o en la caída de la economía en general, parece ser que ya se ha logrado, más o menos, quedando quizás algún resquicio o alguna leve caída adicional, fundamentalmente porque los sectores privados de algunas economías han dejado de ahorrar. Ahora el problema, más que si se ha tocado fondo o no, viene por cuándo se va a empezar a crecer, de verdad. Ahí es cuando ya diremos que es el final de la crisis realmente, ¿no? ¿Y qué previsiones hay? En principio parece ser que para el 2010, en países como Estados Unidos, en menor medida en Europa en general, ya se van a empezar a tener ciertos crecimientos. El problema es que cuando unas economías para crecer el 2% necesitan un déficit público de 10 o 12 puntos del PIB, pues no parece tampoco que sea la manera más tranquilizadora de crecer. Ahora en realidad lo que está pasando es que ante el colapso de la demanda del sector privado, para evitar un colapso mayor en el conjunto de la economía, los Estados están pasando a ser ellos los que gasten y los que repongan el nivel de consumo del sector privado. Por lo tanto, se está, digamos, curando una crisis de exceso de deuda del sector privado, se está curando con un exceso de deuda del sector público ahora mismo. En la medida en que los mercados financieros, que son los que financian esta deuda pública que se está generando, en la medida en que sigan financiándola con unas condiciones razonables, pues podrá mantenerse este ritmo de recuperación. El problema es si en un momento dado no aparece o no despierta de nuevo la iniciativa privada o el sector privado durante mucho tiempo y la deuda pública se va acumulando a tal velocidad que los mercados le ponen freno. Es precisamente lo que está empezando a pasar con España, ahora que nos comparan tanto con Grecia y con la situación. Bueno, el problema de varios países europeos es que conceptualmente han cometido los mismos errores. Lo que pasa es que la intensidad es distinta. Es decir, España, gracias a Dios, que nos ofendan, no es Grecia. No tenemos el déficit público de ellos, tampoco la deuda externa, tampoco hemos falseado las cuentas como se les atribuye a ellos. Ellos tienen problemas mayores que nosotros. El problema real que subyace aquí es que conceptualmente hay una serie de países que han tenido un patrón común desde que se inició el euro y es una pérdida de competitividad continua o lo que es lo mismo, una inflación superior a la media de la Unión Europea. Ese es el problema de que cuando entras en una moneda común, si entras realmente, será positivo siempre y cuando hagas una serie de deberes. Es decir, si tú entras en una moneda común, significa que a partir de ahí no vas a poder devaluar la moneda para competir, que es lo que España anteriormente hacía en otras crisis para salir de ellas. Y para solucionar este problema en España, usted ha mencionado lo de rebajar los costes, costes laborales, ¿qué otras medidas se pueden tomar? ¿Esto solo se puede solucionar vía reforma del modelo laboral? Bueno, cuando tú quieres ser competitivo, ¿cómo significa que tienes que vender los productos más baratos que la competencia o venderlos al mismo precio pero con mayor calidad? Y en cuanto a la gestión que ha hecho el gobierno de esta crisis económica, ¿cómo la valoraría? Bueno, la gestión del gobierno es como la de la inmensa mayoría de los gobiernos. Esto es como cuando está en una avalancha, en una montaña de nieve y te preguntas por cómo es la gestión de quien la ha intentado parar, ¿no? Pues ha hecho lo que ha podido y lo único que se ha podido hacer, que es evitar un colapso con las medidas que hay. Es decir, hacer mucho gasto público y ayudar a los bancos para que no tengan problemas de liquidez o incluso de solvencia en un momento dado. Si uno se quiere poner realmente purista, pues el gasto público debería… Hay muchos tipos de gastos públicos, debería ser productivo. Es decir, no es lo mismo poner aceras, ¿no? Que es lo que un ejemplo se ha dicho, que hacer inversiones en infraestructuras realmente útiles para un país porque cubren déficits que en ese momento hay, como por ejemplo el transporte por ferrocarril de mercancías en España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!